Te dan este triángulo. Te dicen que este ángulo mide 60 y que este ángulo mide 40. ¿Vale? Y te piden que midas todo lo que te falta. Te tienen que dar también la base, que vamos a suponer que mide 100 metros. Y te piden que calcules todo lo que te falta. La altura del triángulo y cada uno de estos dos lados a los que vamos a llamar X, bueno, A y B. A y B. ¿Qué puedo hacer? Con todo lo que sé puedo hacer lo siguiente. Si esto, o si a esto le llamo X, esto va a ser 100 menos X. ¿Vale? Entonces, la tangente de este triángulo de la izquierda, la tangente de 60, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura, que es la altura, partido el cateto contiguo, al que he llamado X. Y la tangente de 40, va a ser igual al cateto opuesto a 40, que es la altura, partido el cateto contiguo, que es 100 menos X. Me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Lo primero que hago es coger la calculadora y hago tangente de 60, que voy a poner que es 1,73. Es igual a H partido X, y tangente de 40, que es 0,84, es igual a H partido 100 menos X. ¿Cómo hago este sistema? Lo voy a hacer por igualación. Voy a despejar la H de aquí y de aquí. Me queda, X pasa multiplicando, 1,73 por X es igual a H. Y aquí, si paso 100 menos X multiplicando, me queda 0,84 por 100 menos X igual a H. Y ahora igualo H con H y me queda, 1,73X igual a 0,84 por 100 menos X. Opero, 1,73X es igual a 0,84 por 100, que es 84, menos 0,84 por X, que es 0,84X. Menos 0,84X, pasa sumando y queda, 1,73X más 0,84X igual a 84. 1,73X más 0,84 es 2,57X igual a 84. Y de aquí queda que X es igual a 84 partido 2,57, que es 32,68. Y ahora que tengo la X, puedo sacar la H de aquí mismo. H es 32,68 por 1,73, que es 56,54. ¿Vale? Esa se llama...